¿Qué pasa con el Ministerio de Educación Nacional? ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación Nacional? En unas condiciones donde no hay comedor. Pienso que un gobierno que está a puntas de acabarse, un gobierno que no tiene ya capacidad de negociación con la guerrilla ni con nada y que ya prácticamente ha caído en un periodo ya de desgaste, ya es imposible negociar con este gobierno. Nos pedimos a los maestros que miremos por quién vamos a votar para ver con quién nos vamos a sentar a negociar a partir del 20 de julio cuando llegue el nuevo presidente a este país. Este es el abreboca de un nuevo paro indefinido del Magisterio. Como el gobierno no nos cumpla o no nos complazca en las exigencias que nosotros tenemos, vamos a tener que irnos nuevamente a un paro indefinido del Magisterio en Colombia.